Juegos Olímpicos, hoy contamos con la presencia de la directora de la unidad de gestión educativa local, la licenciada Gladys Suyón León. De igual manera de nuestra regidora, profesora Brenda Ruesta Talledo, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en representación de nuestro alcalde distrital, tenemos la presencia de la licenciada Lourdes Farías Mogollón, coordinadora de los Juegos Deportivos Escolares, señores directores de las diferentes instituciones educativas, docentes, alumnos en general. Juegos Deportivos Escolares, Juegos Olímpicos, hoy se llevará a cabo la juramentación e inauguración. Juegos Deportivos Escolares, 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 Juegos Señoras y señores, ¡viva el Perú! La Brea es la sierra que camina al porvenir Cantando al cielo de Quiñones y al mar de Grau Y al Dios de Jacob el pueblo jura lealtad Y servir su ejemplo de grandeza y voluntad Eres tierra bendita por tu prodigioso mar Y por el fruta balcón es paraíso del Perú Tu historia es escrita con la tinta del copé En campos pedroleros que son gloria del Perú Señoras y señores, ¡viva el distrito La Brea Negritos! A continuación, las palabras de bienvenida Están a cargo del profesor Rubén Barbosa de Dios Buenos días a todos aquí presentes Quiero dar la bienvenida a las autoridades Que en este día nos están acompañando A lo que es la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 Agradecer a la presencia de la directora de UGEL La licenciada Gladys Ullón Gracias, así también como a la asignadora Como es la señora Lourdes Farías Moyo Y la presencia de los directores de las diferentes instituciones educativas de nuestra localidad Y la regidora Brenda Ruesta Que nos acompañará hoy a cargo de la juramentación de todos ustedes Destacar la presencia de todos los alumnos aquí presentes Y más que todo también hacer interpie de la presencia del Colegio Encinas Con una delegación de surf Que si bien es cierto, no está considerada en las Olimpiadas Escolares Pero esperemos que muy pronto, el próximo año Poco a poco se vaya insertando este deporte Que también nos está dando grandes lauros a nivel nacional Muchas gracias Y continuamos con la ceremonia Porque la juramentación respectiva en estos momentos Invitamos a la regidora Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Desporte Profesora Brenda Ruesta Talledo Fuertes aplaudos para la juramentación respectiva Profesora Permíteme saludarlos Y darle la bienvenida Usted sabe que nuestro pueblo Siempre acoge a las personas Porque la educación es la base fundamental de todo ser humano Y queremos en nombre del doctor Pedro Alejandro Hoyos León Le damos la bienvenida Y le decimos que nuestro distrito Tiene las puertas abiertas Para seguir la misma línea Que es la base de la educación Y trabajar juntas Me gustaría que se ponga de pie Y mi pueblo de negritos Lo recibimos a nuestra directora de UGEL Con fuertes palmas Gracias alumnos Reciban el saludo del doctor Por motivos de reuniones Él no puede estar presente Le transmito la bienvenida Y sé que hace muy fuerte el sol para ustedes Los comprendo y lo voy a hacer en breve Primero para aquí Aprovechar en esta oportunidad A los profesores De nuestro distrito Que tienen una invitación De actualización deportiva Para el día viernes Lo estoy coordinando con la directora de UGEL Y con la presencia de las directoras Que siempre nos acompañan en esta mañana Me gustaría que nos apoyen Y le den las facilidades A sus técnicos deportivos Para que participen De esta actualización deportiva Se van a tratar temas de psicomotricidad Y actividades físicas Métodos de entrenamiento deportivos Organización de eventos deportivos Se va a llevar el día viernes 30 de mayo En el Pérez de Cuellas No va a costar nada Queridos profesores Solamente van a gastar en sus pasajes Esperamos contar Y con el apoyo Sobre todo de las directoras Que tienen a cargo A estos docentes Para que les den las facilidades A los técnicos deportivos De participar de este evento Ahora sí, queridos niños Permítanme dirigirme a ustedes En esta mañana Ya que a partir de hoy día Ustedes A ver los jóvenes del Juan Pablo Si escuchamos, por favor Ustedes tienen una gran responsabilidad Deportiva De asumir Para con su colegio Vamos a dar inicio A la juramentación Y quiero escucharla con fuerza Que ustedes digan Sí, juro Levantamos la mano derecha Queridos alumnos Queridos deportivos Juráis por Dios Por la patria Por su pueblo Por la institución educativa Que usted designa Defender la camiseta Si así lo hiciese Dios La patria El pueblo De negritos Y su colegio O juzgue Los premios Caso contrario O juzgue Están juramentados Gracias Como lo he resaltado De la labor Del doctor Pedro Hoyo León Quien siempre viene Trabajando Al servicio De la educación En el distrito De la brega Negritos Y hoy también Tenemos la presencia De la directora Del José Antonio Encina Franco Una gran institución Educativa Que va a ser construida Porque La municipalidad Distrital De la brega Negritos Gestionó E ingresó Al concurso Foniprel Ganando Más de dos millones Y medio De nuevos soles Gestión Del doctor Pedro Hoyo León Para la construcción De la institución Educativa José Antonio Encina Franco Fuertes aplausos Recientemente Colgado El día viernes Esta importante Noticia La municipalidad Estará invirtiendo Un millón Y medio Más Porque la obra Es de tres millones Y medio De importante Gestión José Antonio Encina Franco Esta es la labor Del alcalde Del doctor Pedro Alejandro Yoleón Muy preocupado Por cada una De las instituciones Educativas Tal como Cuando se han realizado Importantes gestiones Y coordinaciones Con los diferentes Directores Igual con José Pardo y Barrera Quien en el presente Mes de este aniversario Cumpliendo 50 años De aniversario José Pardo y Barrera En la cual La municipalidad Le estará brindando Total y absoluto Apoyo A esta importante Institución Educativa Señoras y señores Sin más preámbulos Tenemos Las palabras De inauguración De los juegos Deportivos Escolares Están a cargo De la directora De la UGEL La flamante Directora De la unidad De gestión Educativa Local Nos referimos A la licenciada Gladys Yoleón Le recibimos Con fuerte Un aplauso Para las palabras De inauguración Licenciada Entonces Bueno Mi nombre es Gladys Yoleón Yo voy a estar Acompañando A la educación En Talara Por un tiempo No va a ser Permanente Porque ustedes Deben saber Que estos son Cargos de confianza Así se le llaman A estos cargos Entonces Puedo estar hoy Como no puedo estar Mañana Pero así son En el espacio Que yo espero Tener junto A todos ustedes Los estudiantes Principalmente Que son el centro De atención De la educación Nosotros vamos A tomar especial Interés En sus aprendizajes Es por eso Que en algún momento Nos van a ver Llegar a sus colegios Con todo un equipo Para poder mirar Que están haciendo Los maestros En las aulas También Me he permitido Programar Una reunión Con los alcaldes Y las alcaldesas Escolares Habrá algún Alcalde acá Presente O alguna alcaldesa De su colegio A ver Levante la mano Si hay alguno No hay ninguno No son deportistas De qué colegio A ver No veo la manito Acá hay un alcalde ¿Verdad? Y un futuro alcalde De la Brea ¿No? De la Brea Siete colegios Siete colegios públicos Y un colegio particular Que me dicen Que es el colegio San Pablo Así se llama El colegio ¿Sí? ¿Perdón? Juan Pablo Bien Por el colegio particular O sea que Nos vamos a medir Entonces Los públicos Con los privados Y ustedes Van a sacar la cara Por los colegios particulares Vamos a ver Qué hay ¿Les vamos a ganar O no? ¿Qué dicen los colegios públicos? Les vamos a ganar ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? También Uy papayita Dicen ellos Miren Nos van a ganar Dicen Bien Me estoy enterando También del colegio José Antonio Encina ¿Sí? Le van a construir Un lindo colegio Y acá veo a su directora Rosita Que aunque no lo crean Nos conocemos De mucho tiempo Miren Dónde nos venimos A encontrar Entonces Son casi tres millones ¿Sí? Miren Y esta es una tarea Que hay que resaltar A todos ustedes Y quiero que ustedes Le transmitan esto A sus padres Hay que resaltar La acción Que está haciendo El alcalde De este distrito Para lograr Que las escuelas De este distrito Tengan una buena Infraestructura Porque a todos Los jóvenes Y a todos los niños Y niñas Les encanta Aprender en unas escuelas Bonitas Limpias ¿Verdad? Con un mobiliario completo Porque Rosita Todo eso te va a llegar O sea Les va a llegar Estoy de segura Que les va a llegar No solamente Unas muy buenas aulas Si no vienen Equipadas Con mobiliario Con un centro De cómputo Rosita También Que vas a tener Que ir mirando Ya los docentes Que van a asumir Esa nueva responsabilidad Entonces yo felicito Al colegio José Antonio Encinas Y principalmente Mi agradecimiento Al señor alcalde Por ese interés Que pone Para que la educación Vaya mejorando En el distrito De La Brea Negritos Y también me dicen Que el colegio José Pardo y Barrera Está cumpliendo 50 años Jóvenes De José Pardo y Barrera Ustedes se imaginan Cuántas generaciones Han pasado Por sus colegios Sus padres Y ustedes Seguramente Que también Algunos de ellos Han sido Alumnos De ese colegio ¿Verdad? Y de seguro Que si va a seguir Bien el José Pardo Ustedes algún día También llevarán A sus hijos Allí Y dirán Mira mi alma Mater está Que lo recibe ¿No? Entonces es interesante Y yo creo Que así vamos A poder ir resaltando De cada institución Educativa Muchas cosas No les quiero Quitar mucho tiempo Porque el sol Ya nos está molestando Y hay una norma Que nos prohíbe También tenerlos Mucho tiempo Expuestos al sol A usted ¿No? Así que yo espero Que durante los juegos Se tomen Todas las precauciones Posibles Para evitar Los rayos solares Desde las 11 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Hay que comenzar A usar la gorrita Por favor Hay que tomar Bastante líquido Ustedes van a estar Jugando Van a estar Compitiendo Y hay que tomar Agua Mucha agua Para que ustedes Puedan reponer Ese líquido Que se bota Durante toda la competencia Entonces Es cierto Es cierto que es una competencia Es cierto que cada institución Educativa lleva Su barra ¿Verdad? Cada colegio Ha preparado su barra Ha preparado sus canciones Pero lo más importante Es saber que estamos Compitiendo Pensando mucho En lo bueno Que es el deporte Para la salud Quiero también Hacerle un llamado Jóvenes Sobre todo A los de secundaria A ver Por allá veo Al colegio ¿Cómo se llama Este colegio? La Brea Y el colegio ¿Qué sigue? La Casa del Saber Veo que ya son Bastante jovencitos Venía leyendo En el diario La preocupación Que hay en Talara Por el aumento De la delincuencia Dice ahí ¿No? Entonces Jóvenes A orientar Todos nuestros esfuerzos A hacer lo mejor Para nuestras familias Yo les hago Un llamado Sobre todo A los que están En la secundaria Nada de participar En actividades Que los vayan a llevar A meterse en problemas Eso es bien importante Porque si no Causamos mucho dolor A la familia Entonces Muchas gracias Por recibirme Se da por inaugurado Estos juegos escolares Y esperamos Que el día De la clausura Estemos ahí Todos contentos Muchísimas gracias Recalcar Que siempre El doctor Pedro Alejandro Yoleón Tiene profesores Financiados Pagados Por parte De la municipalidad Distrital De La Brea De educación física En diferentes instituciones Educativas Estatales Del distrito Se viene realizando Se viene realizando el mantenimiento En diferentes instituciones Educativas Estatales Hoy tenemos En la directora De la institución educativa San Pablo Donde el año pasado Se inauguró Un aula Y una plataforma Deportiva Por parte Por parte De la gestión Del doctor Pedro Yoleón Instituciones educativas Como La Brea Como Cristo Rey Realizando importantes Mantenimientos Por parte De la gestión Municipal Se viene dando Lo que refiere El importante Convenio Con el instituto Luciano Castillo Colonna Para las becas Integrales Para los alumnos Que egresan De las diferentes Instituciones educativas Todo financiado Por parte De la municipalidad Distrital De la Brea Negritos Esta es la gestión Al servicio De la educación Por parte Del doctor Pedro Yoleón Porque uno De sus grandes Lemas Y pensamientos De nuestro Alcalde Distrital Es los niños Y las niñas Son primero Fuertes aplausos En este importante Juegos deportivos Escolares Juegos olímpicos 2014 Señoras y señores Esta importante Ceremonia Ha concluido Vamos a realizar El desplazamiento De las delegaciones Rumbo al Coliseo monumental Inca Pachacute La Biblia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!